Como nunca antes, tras la llegada del coronavirus a Colombia, se comprueba que en este país existen otras curvas que se deben aplanar. Las diferentes circunstancias en las que los colombianos afrontan la cuarentena producto del COVID-19 son abismales. Esto se puede corroborar al mirar el desafío que viven padres de familias y estudiantes por la falta de conectividad a la hora de recibir las clases virtuales. Por la falta de internet me toca salir de mi casa y violar la cuarentena, porque no tengo internet en la casa para realizar las actividades que me dejan en el colegio. El internet nació como un proyecto militar para poder asegurar las comunicaciones entre diferentes puntos de Estados Unidos en caso de sufrir un ataque de gran magnitud durante la Guerra Fría. Pero por suerte nunca se llegó a emplear en esta situación y hoy en día es una herramienta fundamental para muchos de nosotros. Precisamente hoy día, cuando la humanidad ha tenido que reinventarse tras la llegada del nuevo coronavirus y cuando el internet reviste mayor importancia permitiendo que las personas trabajen desde sus casas a través del teletrabajo y que los estudiantes también reciban las clases desde sus casas. ¿Pero qué pasa en el municipio de Riosucio? Pues las dificultades hasta el momento son el internet. Hay un secreto aquí en Riosucio, las redes son muy malas. Todos no tenemos el recurso para tener un portátil, un teléfono. Hay muchas personas aquí que sinceramente solamente tienen para comprar los lapiceros y los cuadernos y no tienen la capacidad de tener un wifi en su casa, nada por el estilo. En mi opinión yo diría que tendrían que buscar otro método para estudiar, porque si todos no podemos y todos no tenemos cómo enviar las tareas ni hacer las actividades, entonces cómo vamos así, porque igualmente los otros no pueden perder, tienen que buscar otro método de cómo estudiar. Para mí el llamado de atención es como a las directrices de los colegios para que se hagan cargo a frente de la situación que estamos viviendo, porque sabemos que en el medio donde estamos la señal es pésima y la cantidad de trabajo que nos están dejando son muchos y ya sabemos que es un problema para descargar, así sea una sola tarea, es un problema porque la señal es pésima. Pues mi recomendación es que intentemos usar otro método, ya que sea digamos por medio de módulos o cosas por el estilo. Los niños los ve usted luchando cómo hacer una tarea y no tienen cómo hacer una tarea porque no tienen internet ni tienen recursos para ellos llegar a otra parte a hacer la tarea. Yo estudio en la ciudad de Apartagó, estoy estudiando en el CES, estoy estudiando educación física, presencial, pero como en estos momenticos la pandemia estamos estudiando virtual, no tengo cómo mandar los proyectos que nos dejan los profesores, entonces eso es una incomodidad para nosotros muy grande. Pues yo quisiera también que tuvieran un poquito más de consideración con nosotros, porque nos hemos terminado de descargar la primera tarea donde tenemos 5, 6, 7 actividades más por hacer. Tienen que, ellos más que todo porque han vivido aquí en este pueblo, saben cómo es la falta de red aquí en este pueblo. Y quiero que, bueno, que en vez de mandar a esa época de tarea por esa plataforma, que después nosotros vamos a tener dificultad para descargarlo, nos dediquemos con un método como de libro, de otra forma más fácil. En medio de la emergencia económica, algunos padres manifiestan su preocupación porque según nos cuentan, les toca conseguir el dinero para que sus hijos puedan cumplir con las tareas que les dejan los profesores. Buenas, mi nombre es Marisa y me encuentro muy angustiada con el asunto de las clases virtuales, debido a que en nuestra casa no contamos con servicio de internet y tampoco tenemos computador. Cuando nuestros hijos van a hacer los trabajos, entonces tienen que salir a las calles a prestar o a veces nos toca prestar a nosotros plata para que ellos puedan hacer las tareas y eso me tiene preocupada. Además de eso, los profesores están colocando plazos para entregar los trabajos, sabiendo que nosotros tenemos que rebuscarnos para que ellos puedan hacer las tareas. No contamos con los recursos, no contamos con los medios. Por esa razón, estamos pidiendo al gobierno municipal o al gobierno nacional o a cualquier entidad que nos colaboren, que nos envíen alguna ayuda y también a los profesores que nos colaboren con eso, que no pongan plazos cerrados, que esos plazos sean abiertos, que se coloquen en el lugar de los estudiantes, de los padres. La triste realidad es que en pleno siglo XXI, poblaciones distantes a las grandes urbes carecen del acceso a internet, que por su importancia debería ser declarado como un derecho fundamental. En Riosucio, Chocó, son más de 8 mil estudiantes, de los cuales solo aproximadamente el 20% cuenta con un servicio de internet y menos del 40% tienen una computadora en sus casas. ¿Cómo califico yo el servicio de Claro en el municipio de Riosucio y Chocó? Lo definiría en una palabra, paupérrimo, paupérrimo, malo, pésimo. No, el servicio de Claro en Riosucio es un servicio bastante malo. Bastante malo. Y hace rato venimos sufriendo este malo. Yo soy una de las personas que a Claro no lo he llamado Claro, sino malo. Por el mal servicio que presta en este municipio. Pésimo, malo. Porque el servicio aquí no funciona como Claro lo había prometido, sino que aquí muchas veces se va la comunicación y no dice nada. No sabemos por qué se va y nunca la comunicación a nivel WhatsApp, a nivel día voz es buena, es mala y pésimo. Pues la verdad, el servicio de Claro en el municipio de Riosucio es pésimo. Debido a que la escena que se encuentra en estos momentos no cubre la cobertura de todos los celulares que se encuentran aquí. Yo pago una factura en la cual a veces me viene por ciento y pico, ciento y pico de mil de pesos, donde tengo todos los servicios y no los utilizo. Porque me tengo que conectar básicamente tipo 10, 11 de la noche para utilizar lo que es el sistema de internet. La señal está extremadamente mala, no podemos entrar a las redes sociales, donde no podemos descargar ni una fotografía, un video de las cosas que nos mandan a nosotros a su celular. Cada vez que uno va a realizar una llamada, tiene que esperar un tiempo determinado, porque la señal como es tan mala, no llama uno cuando quiere, sino cuando puede. Malo porque la señal está súper pésima. Los mesabones lo llegan después de cinco horas al siguiente día. Los mesabones lo llegan después de cinco horas al siguiente día. La verdad que este servicio es paupérrimo, malísimo. Hace mucho tiempo la señal en el municipio de Riosucio es totalmente mala. La situación de conectividad en el municipio de Riosucio es muy limitada. Existen tres operadores, Claro Móvil, cuestionado por su mal servicio, Movistar a través de datos y Azteca Comunicaciones Colombia, que presta el servicio de internet a través de la red de fibra óptica mediante un canal de 250 megas dedicados. La señal llega desde Mutatá para suplir de internet y datos a los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Murindó en Antioquia. Este servicio en la actualidad sufre un colapso por la alta demanda de tráfico por las redes que se exige actualmente. En este momento teníamos que bajar una guía por la plataforma destinada ahí y en estos momentos el internet ha caído. Tiene dos días y está caído y no hemos podido hacer la tarea. Tenemos dos días intentando hacerla y no hemos podido. Además del internet por fibra óptica está la opción de internet satelital. De acuerdo con la información suministrada por Kelmos ISP, proveedor del servicio de internet cuya sigla por su nombre en inglés es la empresa encargada de la administración y comercialización del servicio. En el municipio de Riosucio hay habilitadas un aproximado de 110 conexiones en hogares y 40 comerciales. Hoy, hasta que no haya una intervención del gobierno y logren ampliar el canal, es imposible continuar con nuevas instalaciones. Además de la limitada oferta del servicio de internet, los pocos hogares riosuceños que cuentan con el servicio deben pagar por una mega dedicada el valor de $71,400 pesos, una cifra exagerada teniendo en cuenta el promedio nacional. En todo este proceso de las clases desde casa, la institución tomó como una de las opciones trabajar en línea, o sea, hacer tareas en línea a través de la plataforma Sinaí. Tarda un poco porque sabemos que la conectividad es muy baja en esta zona o no sé si sea únicamente en esta zona o en toda Colombia, pero se nos presenta una gran dificultad y es poder ingresar rápidamente a ejecutar las tareas a través de la plataforma. Queremos decir que tenemos una de estas opciones porque muchos de nuestros estudiantes y maestros les tocó salir del municipio y se encuentran en otras regiones de Colombia. Al encontrarse en otras regiones de Colombia deben participar de las actividades que está programando la institución como tal. Por tal razón, una de las opciones que tenemos es trabajar a través de la plataforma Sinaí para que el estudiante que esté en cualquier pueblo diferente a Río Sucio pueda tener ingreso a la plataforma. A nivel de institución, nosotros tenemos varias opciones. La primera es tareas en línea. También tenemos la opción, por la dificultad que tenemos con la conectividad en el municipio de Río Sucio, fotocopiamos, o mejor digo, entregamos la guía en físico a los acudientes para que los estudiantes en casa la puedan desarrollar. Vale la pena aclarar que nosotros somos muy respetuosos de la ley y le pedimos el favor a aquellos padres dentro de las normas establecidas por la administración municipal puedan salir un determinado día para recibir las guías en la institución. Esas guías las estamos entregando de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Todas las personas, no es que vamos a darle a unos y a otros, todos los padres que tienen sus hijos en Antonio Ricaurte y que por alguna u otra razón tienen la dificultad para ingresar a la plataforma, pueden llegar a la sede principal de la institución, respetando el pico y placa, para recibir las guías, las guías propuestas por todos los maestros en la institución tienen unas fechas de entrega, pero esas fechas de entrega pueden variar de acuerdo a la situación que se presente. Si un estudiante, porque el papá no pudo salir porque no le tocaba ese día salir con el pico y placa, fue otro día al iniciar las actividades a posteriori, puede el maestro facilitarle más tiempo para que haga las actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo el tiempo de recepción de las guías, así mismo será el tiempo para responder y que sean calificadas. Nosotros después de hacer un diagnóstico educativo en los barrios y en las comunidades que hacen parte de la institución, vimos a bien que la mejor estrategia que podíamos utilizar era los talleres físicos en casa. ¿Por qué los talleres físicos? Iniciando de que el internet acá en el municipio, en el casco de reducción, no es óptimo para que los pelados puedan realizar un taller. Y aún más, los pelados, los estudiantes no cuentan con los computadores para poder realizar las tareas. Si hay el internet en la casa, no hay el computador. Y si hay el computador, no hay internet. O sea que acá en el municipio de Riosucio hay una realidad sentida y es que, de verdad, primero, el gobierno nacional a través del Ministerio de Comunicación debería tener en cuenta el municipio de Riosucio para que lo botara en computadores para educar. Esa sería una primera herramienta en aras de que los estudiantes pudieran obtener eso y poder ahora sí comenzar ese trabajo. Mirando nosotros de que esa no era la mejor salida, entonces, con la ayuda de los profesores en la segunda semana del mes de marzo, que el Ministerio de Educación implementó el trabajo en casa, entonces, los docentes nos dedicamos a trabajar la guía, que fueron dos semanas de desarrollo institucional, para que ahora, el 20 de abril, ya se comenzara a entregar a los padres de familia en aras de que los estudiantes pudieran realizarlo. Entonces, la única manera para que las comunidades puedan llevar a cabo también el proceso educativo, ya que es un derecho a la educación, era trabajar por medio de guías y física, que le pudiera llegar directamente al estudiante y entregarle materiales didácticos como fue colores, sacapunta, borrador, lápices, lapicero, a todos los estudiantes de la institución en aras de que nadie diga que no pudo desarrollar la guía porque no tenía lapicero, que no contaba con lápiz, que no, que mire que le colocaron dibujar, pero no tenía colores. Entonces, le entregamos a los estudiantes de preescolar y primero, que fueron la guía que más resaltaron el trabajo con coloreado, le entregamos una caja de color de las grandes a los estudiantes. Así pues que para nosotros ha sido una estrategia muy buena porque ya hoy contamos con que los padres están ayudando a los niños a que puedan desarrollar sus actividades en casa. ¿Eso qué permite? Segundo, que los estudiantes no estén en las calles investigando tareas, porque si se dice que es un trabajo en casa y la política del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud es que los estudiantes deben permanecer en casa porque a quien, lo que se está cuidando es a la niñez, a los jóvenes y a los ancianos. Esa es la política a nivel presidencial de cuidarlos a ellos. Por lo tanto, si nosotros que somos del sector educativo implementamos actividades con que ellos tengan que investigar en salas de internet o en otro lado, entonces vamos a tener una cantidad de niños en la calle investigando porque en realidad en su casa no cuentan con esas herramientas. Entonces lo esencial, lo básico es que se siga implementando la guía física en aras de que los pelados puedan trabajar en casa. Y otro elemento muy importante de que esas guías en casa sean guías flexibles, claras, que los padres de familia la comprendan y le puedan ayudar a esos estudiantes. Este panorama es desalentador, pues si el acceso a internet es mínimo para los cerca de 4.000 estudiantes de la cabecera municipal y el centro poblado de Belén de Bajirá, en muchas comunidades alejadas ni siquiera cuentan con la señal para realizar o recibir llamadas desde un celular, mucho menos después de que el gobierno levantara los famosos kioscos vive digital. En el campo, en las comunidades, pues nosotros contamos con los kioscos digitales. El Ministerio de Educación en el mes de noviembre y enero levantó los kioscos. Quiere decir que las comunidades se quedaron sin el medio, sin la herramienta cómo trabajar. Podemos deducir que la falta de conectividad es otra de las necesidades que quedan demostradas por la pandemia del COVID-19 en Colombia. Esta triste realidad debe indicarle al Gobierno Nacional que la desigualdad es otra curva que se debe aplanar.